En el campino a las 3 de la tarde, un grande del arco recibirá su partido homenaje de la Zul. Ataca por aquí el oncecado de Manizales, el pase viene para Herrera, 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 gol, 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 gol. Golazo del oncecado de Manizales, con ustedes un goleador, Sergio Herrera Zopo 2 y le dobló las manos al arquero en 71 minutos 26 del segundo tiempo. Entonces ahora la historia dice, once caldas tiene uno, once caldas uno, nada que hacer Krul, once caldas uno chicos 0, ¿dónde lo ves? Aquí en WinSport, Darío Ángel Rodríguez ¿Qué tal la desmarcación sin pelota? Con el movimiento creó el espacio Sergio Darío Herrera De su compañero de área Del toro de San Giledo Arjiménez que lo habilita La jugada en realidad la comienza El número 26 en lateral derecho Que ha jugado bastante bien Harold Gómez Qué bien Hernández La sutileza después del toque del toro Y extraordinario Sergio Herrera El Barramejo Barranqueño